hola qué tal queridos atascados y bienvenidos una vez más a audio testa yo soy dj kiwi no mix y me acompaña dj novis y no no está ahí sensores el día de hoy nos encontramos en su gustadísima y caridísima sección de cine y arte chiquetitos cine y arte vamos a pasar de lleno al tema no porque pues el tiempo apreña como dirían las madres de hoy en día vale pues les traemos un par de reseñitas recomendaciones la verdad de la primera recomendación pues como ya todos lo habrán visto pues es la liga de la justicia no en donde ya la verdad fue un poquito inesperado yo yo no había visto ningún o sea no había visto propaganda así muy así como cuando sacaron los avengers no que fue descarada la propaganda sino que un buen día llegué al cine y ahí estaba entonces sí no bueno no no sólo en el cine pero bueno warner estuvo haciéndole propaganda al por mayor a puta este yo no yo piense que o sea varios canales como en el 5 también estuvieron dando propaganda como no o sea no recuerdo esa preparada tal vez estuve desaparecido me perdí en la me perdí en la jungla este sin conexión a nada sin conexión a entonces este es una película bastante buena no muchos dirán que mejor que los saben yo no me voy a meter en pedos de ese estilo porque no me gusta comparar todas las películas son diferentes y hasta ahí no algunos como al señor aysen sos que le gustará comparar entre los avengers y dc pero vamos a ser sinceros es una pendejada porque si el chile perdón pendejada lo que hizo la señorita que me atendió en el car juniors y no es pagado por carl juniors este al decir que de qué quería mi vaso si de ironman cuando sabemos que es cyber eso es una pendejada no es que o sea a mí lo que me molesta va a ser un programa muy especial ya se lo entenderán porque a mí lo que me moleste ya puedo decirlo con toda franqueza es que si un saco no te queda hablas mal del saco no o sea gacho pero no le das un chance ni siquiera lo has probado y nada más porque no te gustan comentarios o chistes de la película x o y ya la tachan de mala la verdad es que cada 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 universo ya es el de marvel el de dc tiene lo suyo y la verdad estamos viviendo una época bastante bonita en donde hay películas de superhéroes vamos ahí tienen que recordar la época de los ochentas en donde salía una película de superhéroes cada cinco años o cada no sé en promedio o sea yo me acuerdo que en los 90 salió batman no y batman o sea hay como que ya empezaban a ya medio sacar cada dos años una de batman y todo tenemos que recordar que en los ochentas pues casi no había o sea todo el tema de hulk de los superhéroes se retomó hasta esta hasta este momento yo recuerdo una película de por ya hace tiempo que de hecho inclusive hasta los efectos era una porquería si no bueno es que era con lo ferringo era como en los como en los 70 pero bueno o sea eso a lo que me refiero o sea sincero hay que agradecer el hecho de que se hayan dado estas películas ahorita por los efectos en aquel tiempo no hay aparte por porque sea cuando o sea cuando alguien de los de los ochentas alguien que era tenía nuestra edad o un poquito un chaval no iba a imaginarse ver a los x men casi todos en una película no o al capitán américa con hall con thor se impensado no sea ni siquiera bueno es el hecho de verlos así no entonces la verdad hay que agradecer las películas o sea no se van a poner exigentes bandas o sea es una película de superhéroes no sea que se esperaban de una película de superhéroes lamentablemente tenemos que situarnos en el punto en donde a quien para quien va dirigida una película de superhéroes para niños no va a ver cosas de sangre y ahorita están van a sacar de pool que esa ya es para adultos y demás y bueno pues ahí como que se compensa un poco pero ahí ya digamos tenemos que respetar el hecho no lo comparto a veces pero que el público infantil es el que vende uno 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 como como ahorita pues vas y te compras la entrada al cine y unas palomitas y ya porque no traes mucho varo no pero en cambio un niño lleva a su papá y se lleva el carro en la taza conmemorativa y todo entonces pues así se maneja el cine pero en realidad son buenas películas en esta de la liga de la justicia el único pero que le encontraría pero la verdad no fue así como determinante para que no me gustara es que digamos se unieron demasiado rápido no te faltó historia o sea exacto o sea como que dices oye y la película de aquaman pero pues eso no importa no o sea el chiste está en que se unen y la verdad el villano está está pasadísimo es una pasada el regreso del superman pues también es digamos ahí lo que me está gustando de todo de dc y de marvel en sí es que están acoplados a la a la temática actual y cuál es la temática actual extraterrestres misterios revelados que son por extraterrestres que en esta de de la liga de la justicia ves una guerra antigua con los dioses con las cosas las hay la mujer maravilla cómo se llama este grupito las amazonas los atlantes los dioses ves esa guerra contra este cabrón de steppenwolf no entonces está muy padres es la temática de hoy en día o sea está genial está genial la verdad y bueno usted que se dedica a estar en el cine que más ha visto pues que más hemos visto han pasado ya más de seis semanas desde la última vez si no pues fíjese que como me perdí en la jungla también hay que decir que hay que despedir bien a esta sección y porque pues vamos a tomar un año sabático con este programa entonces hay que despedir mucho la sección no que más nos recomienda señor pues del cine ahorita la verdad no la he visto dicen que la de coco está muy bien si he escuchado buenas críticas sobre yo tampoco la he visto ahorita está sacando mucho una o sea yo entiendo no o sea que que una película mexicana con un contenido similar iba a salir y que por el monstruo que es disney no no salió pero a ver van vamos ya en verdad a situarnos en en perspectiva yo quiero que dejen en los comentarios cuantos de ustedes cuantos de ustedes le han dado lugar a una película mexicana a cualquier cosa mexicana perdón pero yo si consumía películas mexicanas aquí hay uno no entonces ahorita no me vengan con pendejadas de que se de que se molestan sí y deberíamos de ir a ver las dos porque está la perspectiva gringa que es es bueno ya gringa entre comillas porque seguramente tuvieron papeleo mexicano bueno la mayoría de los animadores que estuvieron relacionados en coco son mexicanos es lo que digo o sea había mexicanos metidos ahí entonces realmente a mí me gusta el hecho de que haya gente mexicana dentro de lo único que la chaco a disney es que no tenga un parque de diversiones en méxico somos su mayor consumidor en el planeta y no hay uno aquí tanto como en el planeta puede ser o sea somos vecinos y no bueno en fin es como el de no me prestas tu podadora o tu anafra y te dicen que no no entonces si viste porque flanders se quedó sin podadora si yo y mal hecho no pero bueno en fin o sea la verdad venderían o sea six flags fue un hit no sigue siendo un hit por el hecho de que es la única verdad pero bueno de la 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 feria pues ya ya cayó en decadencia pero ahi vemos una vez mas como es que la gente prefiere lo gringo a lo mexicano ahora la otra película también se ve que está poca madre o sea si trae esa temática la del día de los muertos la que va a ser animada ah si 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 también se ve que está poca madre vamos a verla todos y hacerle un show bombo y platillo o sea no hay pues de hecho para la bandita que esté en estados unidos apenas se va a estrenar coco coco no tuvo un estreno mundial sino solo se estrenó antes en mexico claro o sea por ese lado hay que agradecerle a este ahora la película del día de los muertos no tiene nada que ver con la de coco es algo muy diferente son historias muy diferentes no este desafortunadamente o afortunadamente no se da este esto de que pues disney pudo sacarla antes pero vamos seamos sinceros con otras películas no conocemos claro no o sea o sea miren esta película del día de los muertos si vale la pena no por el hecho de ser mexicana porque ya es un contenido digamos un poco fresco no realmente la mayoría de las películas mexicanas han sido también melodrama o sea una copia de televisión alguna película animada americana y creo que si la he visto animada mexicana si las de como se llaman estas las de la leyenda de la nahuala y ok se lo recuerda esa le voy a recordar las momias de guanajuato también lo que fue una franquicia y es mexicana y sigue siendo una franquicia enorme huevo cartoon ah también se me había olvidado de esa película de huevos estuvo muy chida o sea tiene esa chispa mexicana o sea todo es bien recibido quiere decir que o sea si hay buen contenido dentro del cine mexicano solo que en ocasiones no lo vemos porque no tienen el presupuesto los mismos creadores para poderlo poner en las salas de cine ¿no? o solo la gente que cree cine de arte o que llega a ver cine así ¿no? muy underground los conoce así es entonces pues hay que ir a ver las dos no hay pedo o sea no se cuando se vaya a estrenar la del día de los muertos seguramente hasta el otro año pues bueno fue parte de un de un ¿cómo se llama? ah se me fue el nombre de un festival de cine en México entonces pues ahí está banda esa es otra recomendación que les traemos yo no he visto la de Coco honestamente dice que está buena dice que está buena yo recomendaría ir a ver las dos luego ¿cuál gusta más? también ¿qué más? ¿qué me dices de Thor? no la he podido ver iba a ir a ver Thor en vez de la Liga de la Justicia pero el horario se lo comió totalmente la Liga de la Justicia sí de hecho se lo comió se lo devoró tiene buena temática también sigue respetando lo que está digamos de moda extraterrestres pues bueno Thor de por sí es parte de un mundo dentro del universo lo interesante de estas películas como Thor como la Liga de la Justicia es que tienen una una base histórica histórica el villano de Thor realmente sí es un un miembro del panteón vikingo del panteón nórdico de dioses o sea es la diosa del inframundo Ela entonces tiene una buena parte si tienes Thor Odín no me acuerdo cómo se llama este tío que maneja el el hoyo de gusano donde viajan cómo se llama este tío no me acuerdo realmente yo no soy muy fanático de las películas de Thor pero no de hecho no me acuerdo bueno este tío el que maneja el portal ese portal no es que no el nombre está discriminando señor este este portal en realidad tiene una base histórica de hecho Carlomagno un emperador hablaba acerca de un portal en donde aparecían estos dioses y él fue y lo destruyó en compañía de la iglesia católica entonces tiene una base histórica y la verdad son bien recibidas ok y que nada más ha visto eso en estas últimas seis semanas hubo varias películas que también se estrenaron antes de las que mencionó pues la verdad si ahorita no como les dije me perdí en la jungla y este es una jungla llamada si si es difícil salir es peor que Jumanji entonces bueno para tus compañeras que están viendo esto no creo también lloraron lágrimas de sangre pero digamos que dentro de lo que más se vio pues lo que más ¿cómo se dice? hizo ¿retumbido? ajá exactamente retumbar el cine pues la liga Thor y Coco con los niños ¿no? se viene todavía un estreno bastante bueno los últimos Jedi o algo así de Star Wars en diciembre creo se estrena y pues promete promete y va a ser la última gran película que vamos a tener dentro de este año ¿para el próximo año se esperan cosas buenas? pues se supone que para este año se tenía el regreso de de la guerra mundial zombie tal vez no se supone se supone en teoría se tenía el regreso de la guerra mundial zombie no se dio quién sabe por qué no sé si fue un ¿cómo se dice? un fake news ¿no? en el mundo japonés pues se dio todo el revuelo por la película del 20 aniversario de Pokémon allá fue oye ¿esa película es donde matan a Ash? no esta película es conmemorando los 20 años de Pokémon es como una recapitulación es como entrar a otra dimensión dentro de la vida de Ash es desde que elige a Pikachu pero esta vez ya hay ya hay Pokémon de otras regiones combatiendo contra Ash es decir es como otra dimensión es otro comienzo y ¿qué más? este pues ya básicamente eso es todo chaquetitos yo no quisiera despedir esta sección sin antes decirles que pues muchas gracias por habernos escuchado ¿no? por haber estado con nosotros en el visto y también pues decirles que vamos a tratar de catalogar las películas ¿no? o sea no nos dejemos es que siempre va a haber un chairo ¿no? ¿qué es un chairo? o sea siempre va a haber un chairo que te dicen ¡ay! de esa película ¡ay! es que trae malos chistes y todo el pedo ¿no? pero váyanla a ver o sea finalmente no hay mejor crítica que la que ustedes tengan pues bueno me despido yo soy DJ Pingunomix DJ Anubis esto fue nuestra última grabación de cine y arte espero les haya gustado y pues nos vemos la siguiente semana en lo que sigue hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.